Que yo te imagino mientras tu te bronceas yo ligando tu cuerpo tan natural Nos calentamos lo que sube la marea, se asoma la luna y ya tu sabes lo que aquí va a pasar Es que conmigo vas a irte, vas a divertirte, solo ponte flexible Lo que aquí va a pasar tu sabes que no es de amigos, tampoco para compromiso Pongamos una luna llena, para que esto se ve intenso Déjame hacerte lo que quieras, imagínalo Tú y yo solos en la playa, calentándonos tomando sol Y cuando la luz se vaya, en lo oscuro la pasaremos mejor Tú y yo solos en la playa, calentándonos tomando sol Y nuestro cuerpo es en la arena, calentándonos sin control Baby tú me dices cuando quieras hacer lo que no Vamos a jugar, mucho tiempo yo no pierdo Y no pienses que te acabo de ilusionar Si tú quieres de lo mío solo tienes que llamar Solo me tienes que buscar Te acabo de dar mi propuesta Si quieres experimentar Aquí espero tu respuesta Solo me tienes que buscar